En este video se verán las principales medidas estadísticas que son las proporciones y las razones, así como las epidemiológicas, incidencia y prevalencia. Estas medidas son básicas y fundamentales en cualquier investigación que se realice, ya sea en humanos o en animales. Proporción es una medida estadística que permite comparar una característica particular, que sería una variable, con respecto a toda la población. Por lo tanto, es un cociente entre el número de personas que tienen la característica a estudiar sobre toda la población. En este ejemplo se está estudiando la proporción de hombres. Por tanto, se puede decir que por cada 10 personas se tienen 4 hombres. También es posible afirmar que por cada persona se tienen .04 hombres, pero como .04 hombres no es un valor fácil de entender, se multiplica por 100, dejando como resultado que por cada 100 personas se tengan 40 hombres, que es lo mismo que decir el 40% de la población son hombres. Razón. La razón es una medida estadística que permite comparar una característica particular con otra diferente o con su complemento mutuamente excluyente. Es un cociente entre el número de hombres sobre el número de mujeres. Se puede ver que esta es una comparación de características mutuamente excluyentes. Las personas que están en el numerador no están en el denominador, puesto que solo se puede tener un sexo. Alguien es hombre o mujer. También pueden ser variables diferentes las que se comparan. El índice de masa corporal es una razón matemática que asocia la masa y la talla. Incidencia. Es una proporción. Sin embargo, se adiciona un nuevo concepto y es que esa característica debe ser recién adquirida, como se suele decir en casos nuevos. Como se ve en este ejemplo, se tiene seis personas, las cuales están sanas. Después de un tiempo se enferman dos personas. Eso quiere decir que el 33% de las personas se enfermaron de influenza y, por ende, la incidencia de influenza es del 33%. La última medida es la prevalencia. Al igual que la incidencia es una proporción, sin embargo, en esta medida los casos son totales. Esto quiere decir cuántos casos se tienen en el momento de la medición de la característica del estudio. Para este ejemplo, se asumirá que un corregimiento de 100 personas, 30 tienen hoy diagnosticada la enfermedad de migraña. Por tanto, se podría decir que la prevalencia de migraña en este corregimiento es del 30%. Finalmente, se puede observar que la prevalencia se ve aumentada por la incidencia, ya que todo caso nuevo que aparece en la incidencia finalmente sumará para la prevalencia y también se ve disminuida por la curación o la muerte.